Dando a Dios lo mejor. Deuteronomio, capítulo 6, dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El subtítulo es Dios pide lo mejor. Repita conmigo, Dios pide lo mejor. Amén. Él pide lo mejor. Y el tema es dando a Dios lo mejor. Amén. Él no quiere miseria, hermano. Porque Dios no es Dios de miseria. ¿Cuánto lo cree? Dios no es Dios de miseria. Es un Dios ordenado, un Dios rico, un Dios que formó la tierra, el universo y su plenitud abarca. Amén. Por eso dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amén. Él pide lo mejor de ti. ¿Cuánto lo cree? Él no quiere miseria. Pide lo mejor de ti. Dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dando a Dios lo mejor. Hermanos, debemos de amar a Dios con nuestro corazón. Dice alma, fuerza, pensamiento, cuerpo y espíritu y alma. Amar a Dios con el corazón. Uno de los principios, cuando nosotros le damos lo mejor a Dios, tiene que haber principios, buenos hábitos, buena costumbre, conocimiento. Porque Santiago dice, el que es falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Amén. Porque los insensatos, no sean pocas palabras, los necios, los burladores, los opresores, desprecian la sabiduría. A su nombre, ¿cuánto lo creen? Principio de Dios. Hoy yo tengo un principio. Mi principio, mi principio como padre de familia, es ser un educador. Yo educo, yo me educo, yo me disciplino, yo honro, yo amo la gloria, la honra y de Dios. Cuando yo amo, yo como principio, comienzo de Dios. Los que vienen atrás de mí, ¿quiénes son? Los vecinos. Los hijos. A su nombre. Bueno, ¿cuánto lo creen? Principio de Dios. Te dije, dándole a Dios lo mejor. ¿Qué quiere Dios de ti? Lo mejor. A su nombre. Lo mejor. ¿Cuántos servidores hay acá en esta hermosa hora? El servidor tiene que aprender a hacer cosas mejores. El servidor tiene que aprender a dar lo mejor. El servidor tiene que aprender a dar principio. Cuando yo te digo principio, es dar comienzo. Caminar hacia adelante. Caminar hacia enfrente. Ver lo blanco o la blancura que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Porque cuando como un servidor viene y dice, si yo quiero, lo amo. No es un servidor, no es un servidor, no es amador a Dios. Amén. Es como cuando los hijos se rebelan con los padres. Los padres educan. Los padres corrigen. Pero si el hijo no entiende, no ama al padre. Solo tiene nombre de ser hijo, pero hijo es obediente a su nombre. Pero cuando el hijo es obediente, recibe la instrucción del padre, dice que Dios le da larga vida. Así como el hombre siembra, así recoge. Amén. Dando lo mejor. Yo como padre o como hijo, doy lo mejor a Dios. Y cuando yo doy lo mejor a Dios, no tengo principio. Yo tengo carácter. Porque he sido formado bajo la unción y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Esa es la transformación que tiene Dios. En especial. Dice hermano, estamos hablando de la acompasión familiar. Lo que vamos a empezar a hacer todos los días. Transformación familiar. Dios restaura. Dios ve corazón sincero. Dios ve un corazón, hermano, humillante. Dios no quiere que el hombre sea solo que refleje las apariencias. Porque Dios no vive de apariencias. Dios vive de corazones sinceros. Dios vive de corazón justo. Porque Dios ama la justicia. Un principio de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todo vendrá con la añadidura. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Principio de Dios. Dando lo mejor a Dios. Por eso, hermano, te dije, nuestro subtítulo. Dios pide lo mejor. Señor, yo recuerdo una palabra de un siervo que la Biblia no sabe. Un siervo que fue formado en esta tierra. Un siervo que tuvo carácter en esta tierra. Un siervo que fue fiel. Un siervo que formó valentía. Un siervo que formó, hermano, excelencia. Josué. Amén. Él en una de sus palabras indica, Josué 24 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. A su nombre. Uno de los principios de Dios. Yo y mi casa les serviremos a Jehová. Josué le dijo a sus hijos. Si ustedes quieren, hagan. No, no, no. Ustedes lo harán. ¿Cuánto lo creen? Amén. No porque ustedes quieren, lo harán. Harán. O sea, la palabra es hacerlo. La palabra es ponerlo en práctica. Entonces, acá te dije el subtítulo. Dios pide lo mejor. Dios no quiere miseria. Dios no te dice, si quieres trabajar. Si quieres servir. Yo me encontraba con un hombre el día de ayer. Y Dios lo usa y me dice, eh, pasturio, usted, ¿qué hace ahora? Bueno, para ahí siempre la obra de Dios. Y viéndole a Dios. Que bien me dice. Porque, que trabajen los pobres, me decía él. A su parte, su versión de él va, o no es cristiano. Que trabajen los pobres, o que se esfuercen los desobedientes. Ay, hay algo. Tiene razón, le digo. Vénes y lo hago. Que con el sudor de tus lentes, ganarás el pan de tus días. Cuando usted manifiesta una obra de Dios, cuando usted manifiesta la voluntad, y cuando usted se somete a Dios con todo su corazón, y honra a Dios Padre, usted trabaja poquito, pero la bendición es muy abundante. No lo cree. Pero hay gente que se mata para trabajar, ¿sí o no? Trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y no da fruto. ¿O no está haciendo? Pero dice la Biblia, la desobediencia hace caer al pecado, y el pecado hace no prosperar a la luz. Amén. Por eso Dios pide de ti. Debe lo mejor a Dios. Yo les decía a ustedes, antes de ser construido acá, yo les decía, hermanos, a mí me daba pena ver ya el costalito, les decía, ¿no? O no era así. Yo les decía, me daba pena ver el costalito. Pero esforzémonos, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Amén. El esfuerzo y la valentía. El riesgo que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero le manda a decirle, esfuérzate. En poca palabra Dios le dice, esfuérzate. En medio de las adversidades, porque yo quiero algo de ti. No quiero miserias. A su nombre. No quiero quejas. Sino quiero que tú hagas mi voluntad. Tú te encamines a una perfección. Amén. ¿Cuánto lo cree? La voluntad de Dios. Por eso, Dios pide lo mejor, hermano. Por ejemplo. Cuando usted como padre, de familia, le dice a su hijo, si usted me gana el grado, y le saca cienes. Yo le regalo a una moto, dice, el otro es una bicicleta. ¿Y qué hace el hijo? Se prepara. Dice, ya me ofrecieron un regalo. Y empieza el hijo, miren, a proponerse a lograr sus metas, ¿saben? Se propone a lograr sus metas. Dios es un Dios de manifestación de obras. Dios es una manifestación de poder. Dios es una manifestación de perfección. ¿Cuánto lo cree? Y cuando usted hace una obra, perfecete Dios. Cuando usted se manifiesta en Dios a una perfección. Dios perfecciona tu vida. ¿Cuánto lo cree? Dios perfecciona tu familia. Dios restaura tu familia. Dios empieza a restaurar áreas donde tú no creías que no ibas a lograr. Pero cuando tú te trazas a lograr tus metas, a proyectarte, a un esfuerzo, a una valentía, Dios hará prosperar tu vida. ¿Cuánto lo cree? Y eso es lo que pide Dios decir. Lo mejor. Ejemplo. Dice la Biblia. Te mencioné de Euteronomio. Amarás a Jehová tu Dios con tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios con tu alma. Y con todas tus fuerzas. ¿Cuánto lo cree? Por ejemplo. Génesis 4.4. Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño. ¿Y qué dice Génesis 4.4? El Señor. ¿Cómo dice? ¿Cuánto trajeron Biblia? Miró con agrado la ofrenda de Abel. Abel. Abel dio lo mejor, dice. Abel no dio miseria. Abel no dijo, ¿será que le doy a Dios? ¿Será que yo hago para la obra? Abel dio lo mejor de su ofrenda, dice la Biblia. Abel no dio lo mejor de su rebaño. ¿Y qué dice la Biblia? Dios miró con agrado. Miren, hermano. Yo quiero que me vaya entendiendo. Y como me vaya entendiendo, usted va a entender la enseñanza de hoy. Éxodo 23.19. Dice la Biblia, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Repito. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Levíticos 1.3. Si el animal que ofreciere en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto. O la entrada de la tienda de la reunión, así será aceptable al Señor. ¿Se da cuenta? Dios quiere lo mejor de ti. Dios no quiere miseria, hermano. Dios quiere un hombre disciplinado. Dios quiere un hombre recto. ¿Cuál es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios? Es como de quien dice a su nombre. ¿Cuál es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios? ¿Cuál es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios lo que le puedes dar a Dios? ¿Lo crees o no lo crees, hermano? Siga diciendo. Aunque debemos darle lo mejor a Dios, tenemos una mala costumbre. Dar las obras. Sobras. Lo que sobra. Oye, hermano. Algunos oyen decir, no teníamos tiempo para congregarnos. Porque trabajamos. Cuando el hombre dice, si yo como, yo trabajo, yo come. Si yo trabajo, tengo pisco. Esos hombres que tienen esa opinión, son hombres que no están agradecidos con Dios. A su nombre, ¿cuánto lo creen? Hermano, al estar agradecido con Dios, es meditar el tiempo. Con el Señor. Romano dice, 12, 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, se los voy a repetir. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca. Como dice, su cuerpo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a su nombre. ¿Se da cuenta? Que cada uno ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Está claro? Dar lo mejor a Dios. La Biblia nos menciona que usted es templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Porque el Espíritu Santo es el que mora dentro de ti. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, cuando meditamos dar lo mejor a Dios, es dar la adoración. Dios no quiere fantasía. Dios no quiere que aparecemos. Dios quiere profesión. Dios quiere obediencia. Dios quiere relación. Dios quiere que tú te relaciones con Él en Espíritu y en verdad. Porque la Biblia dice en San Juan que tales adoradores adoran a Dios en Espíritu y en verdad. Porque Dios busca adoradores. ¿Cuánto lo creen? ¿Se acuerdan? Dios busca adoradores del mal. Sigue diciendo en la Biblia. Colosenses 3.17 Y todo lo que hayan, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre, por medio de Dios Padre, por medio de Él. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor. No para los hombres. No para nadie de este mundo, a su nombre. Voy a repetir. Todo lo que hagan de palabra o de obra, dice, háganlo en el nombre del Señor. Dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. A su nombre. Miren, hermano, aquí sigue diciendo la Biblia. Dios pide lo mejor de ti. Esta es una exposición que debemos de meditar, de la que la presencia de Dios. Hermano, hagámonos un autoexamen. Es muy importante que usted se autoexamine semanalmente. Como sabe la que Dios. ¿Va para arriba? ¿O va retrocediendo como el cangrejo? Aparenta ahí para adelante, pero va para atrás. A su nombre. ¿Cuánto lo cree? Entonces, Dios es perfección, te dije. Dios quiere lo mejor de ti. Dios quiere que tú lo ames. Dios quiere que tú le des todo. Lo mejor. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Y todo lo que hagan, háganlo para el Señor, dice. Dando gracias al Padre por medio de Él. Hebreos 13.15 dice. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza a su nombre. ¿De acuerdo? Ofrezca a Dios un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Cuánto lo cree? Hermano, cuando hablamos la palabra alabanza, el significado de alabanza es adoración a Dios. Yo siempre he dicho algo. Nosotros no practicamos una religión. ¿O cuántos practican una religión? Las personas que practican una religión, los religiosos son imitadores de sí mismos. Los religiosos imitan al hombre, pero nosotros no somos imitadores del hombre, sino somos imitadores del blanco perfecto que es el Cristo Jesús. A su nombre. Entonces, como imitadores de Cristo, Jesucristo es nuestra perfección de alabanza. La Biblia nos menciona que Jesucristo hoy, en nuestra actualidad, es nuestro abogado, es nuestro mediador, es nuestro intercedor y es nuestro sacerdote. Amén, hermanos. Entonces, usted tiene un abogado, usted tiene un mediador, amén, hermanos. Un sacerdote, Cristo. Por eso usted es un adorador de Dios. ¿Cuánto lo cree? Yo siempre he dicho abogado, si las personas que hoy se congregan, no adoran a Dios, no van a heredar el reino de los cielos. Así como lo cree. Porque Apocalipsis nos habla que nosotros seremos sacerdote de Dios. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Administra una adoración. ¿Lo cree o no lo cree? Somos adoradores de Dios. Cuando ponemos en práctica la adoración, cuando usted pone en práctica la alabanza, la palabra alabanza, se refiere a adoración. Una adoración a Dios, porque usted es el templo y la borracha del Espíritu Santo. ¿Lo cree o no lo cree? Por eso sigue, acá lo dice, oiga bien. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, oiga. El apóstol Pablo dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo. Un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesa en su nombre. ¿Se da cuenta? Hebreos 10.28 Perdón, 10.25 No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, dicen. Sino animémonos unos con otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca a su nombre. Perseverance, perseverar, buscar el rostro de Dios. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, porque vemos que el día se acerca. Oiga lo que está diciendo la Biblia. Perseverance, perseverar, buscar el rostro de Dios continuamente a su nombre. Busque el rostro de Dios continuamente. No deje de congregarse, dice. Eso es lo que dice Salmo 100. Entra por sus puertas con acción de gracias. La palabra acción es estar agradecido por Dios. Cuando el momento que tú vienes a la casa de Dios es porque el momento que tú pones a los pies sobre esta tierra, las pisadas sobre este templo, donde usted se congrega, le dice a Dios, gracias Señor por un día que tú me has dado a su nombre. Agradecidos, agradecidos. ¿Qué le voy a dar a Dios? ¿Cómo le pagaría a Dios? Él quiere frutos de alabanza, de arrepentimiento, de adoración a su nombre. Él quiere perfección. Él quiere un corazón sincero. Él quiere un corazón obediente. Él quiere un corazón que no refleje fantasía. Él quiere un corazón que no refleje apariencia. Porque Dios no es apariencia. Dios no es fantasía. Sino Dios es perfección. Dios es real. Él es vivo. Él es santo. Y sigue siendo santo. Porque la vida no menciona que Él es el alma y el omega, el principio y el fin. El cumplimiento de los tiempos. Por eso, amada iglesia, es tiempo que nos preparemos. Es tiempo que ya no duerma. Es tiempo, amado hermano, que siempre estemos acordándonos de las gratitudes que Dios hace para con nosotros. A su nombre. Por eso dice, no deje de congregarse. Como algunos vienen de costumbre. Porque muchas personas en nuestra actualidad. Se oye decir, si yo quiero, voy. Es que como me llevan a la fuerza, por eso es que voy a la casa de Dios. Como que Dios tuviera necesidad de usted. A su nombre. Los necesitados somos nosotros a una adoración. Por eso el tema es, ¿qué pide Dios de ti? Y el subtítulo, Dios quiere lo mejor de ti. Aprendamos a relacionarnos con Dios. Dios quiere lo mejor de ti. Dios no quiere miseria. Dios no quiere que digas, así yo quiero hoy. Dios quiere lo mejor de ti. Adoración, alabanza. Dios quiere que tú coseches, que des fruto. El 100 por 1. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, hermano. No deje de congregarse. Como acostumbran a hacerlos algunos, dicen. ¿Te acuerdas? Hermano, es importante que nosotros anhelemos, estoy por terminar, anhelemos la gratitud de Dios, la gracia. Porque la gratificación de Dios es gratuita. La palabra gracia es gratificación, es gratis. La entrada para el reino de Dios es gratis. La entrada para relacionarnos con nuestra vida espiritual, es gratis. La perfección que nos quiere dar a nosotros es gratis. ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios quiere perfección, hermanos. Con esta termino, dice Mateo 6.21 Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. A su nombre. ¿Te acuerdas? Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Aquí podemos meditar, antes de terminar. La espiritualidad del hombre, el crecimiento espiritual. Desde el principio, Santiago dice que es falto de sabiduría que le pida a Dios. A veces, a veces personas aparentan ser cristianos, pero no lo son. Porque con sus apariencias engañan. Dice, donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Todo lo que tú pienses, todo lo que tu ojo refleja, Todo lo que tu ojo refleja, viene de adentro del corazón. Si aquí hay calumnias, estás mal. Si aquí hay lector y lo reflejas, estás mal. Si aquí hay, si tu visualización es mala, estás mal. A su nombre. Porque de acá, de tu corazón, hay un tesoro. Y lo de tu tesoro, de tu corazón, refleja la hermosura de tu pensamiento. A su nombre. La hermosura de tu visca. La hermosura de tus labios. ¿Cuánto lo creen? Se hace sentir. Porque eso es lo que la Biblia nos compara como un árbol de justicia. El árbol da fruto a su tiempo. Y prospera y da lo mejor de sus frutos. El cristiano, Dios lo compara como un árbol que dé fruto. Dios nunca nos manda a que cristiano sea o de fruto amargos. ¿Verdad que no hermanos? Sino frutos dulces. Que la gente diga, ah, con él quiero estar porque él sí es cristiano. Entonces, ¿sabe qué dice la gente hoy? Ser cristiano como él. Mejor no soy nada. A su nombre. O no es así, hermano. Nosotros vamos a reflejar de lo que salga acá. Por eso dice, amarás a que va tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Amén. Ame a Dios sobre todas las cosas. Es un principio. Cuando yo amo a Dios, mi corazón refleja. Vea que tiene a su lado. Vea que tiene a su lado. Si es su esposa, esposa, dígale, mi amor, que venguato. O si es su esposo, dígale, que venguato. O le da pena a usted. Refleja la imagen y la gloria de Dios. ¿Lo crees o lo crees? El que está a tu lado, refleja la imagen y la gloria de Dios. Entonces, si yo amo a Dios, yo honro. Amén. Y a mí me honra. ¿Cuánto lo crees? Si yo amo a Dios, no tengo principios. Y siempre para bien y recojo para bien. Los que honran a Dios, les va bien, dice la Biblia. Es uno de los principios de Dios. Amarás a Jehová tu Dios con tu corazón, con tu alma y con tu fuerza. Yo lo dejo en tu corazón. Este bello tesoro que Dios me ha dado hoy como mensaje. Amemos a Dios. Amén. Yo sé que como hombre, muchas veces usted le falla a Dios. ¿O no es así? A veces, el hombre le falla a Dios con su pensamiento. El hombre le falla a Dios con sus acciones. El hombre le falla a Dios en diversas formas y maneras. Pero Dios hoy te dice, yo quiero lo mejor de ti. Amén. Usted no, hermano, usted no sea evitador de nombre. Hay hombres que imitan al hombre. Ah, no, porque él es así. Ah, yo voy a ser igual. No. Si yo voy para el barranco, que se vaya el barranco. Yo no voy para el barranco. Yo voy para una herencia celestial. A su nombre. ¿A qué se quiere ir? Que se vaya a él. Porque no me lleve a mí. Porque yo voy para la perfección. El blanco perfecto que es el Cristo Jesús. Amén. Eso debe de tener nuestro concepto. Nuestro concepto Cristo. Y esperamos la venida de Cristo. ¿Cuánto le esperan la venida de Cristo? Porque la Biblia nos dice que Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrojas. Prepárenos, amados hermanos. Vamos a orar en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo que Dios nos ha permitido estar alabando y glorificando a su Santo Amado. Padre amado bendito de la gloria. En el nombre de Jesús. Le suplicamos Padre en esta hermosa noche. Raba, raba, y si, raba, y si. Un raba, 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 y si. Regen de lendo. Raba, raba, y si. Raba, 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 y si. Soma el poder de Dios. Raba, raba, y si. Ahora a tus labios en esta hora. Yo puedo ver una nube de lacas que están caendo en este lugar. Ayuda a la libertación que cae. Soma el trato santo. Algo está caendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Solo a tus labios. Algo está caendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está caendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al caído. Levantando al caído. Levantando al caído. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Ven Espíritu Santo. Acaricia la vida. Mis hermanos. Sopra poder de Dios. El poder de Dios. Es el nombre de Jesús. Hay una unción que está caendo. Reciba, reciba Hay una unción que cae Reciba en el nombre de Jesús Conozco lo más profundo de tu corazón Dice Dios Conozco tú, dice Dios Lo que hay dentro de tu corazón Reciba Hay una petición que has puesto aquí Dice el Señor Leva, 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 leva Leva, 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 leva Aleja, dice Dios En ti Hay cosas grandes Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla Tus propios sonos de la vida, dice el Señor Los cambios que voy a hacer en ti Y te vas a mirar, pues, dice Dios Te vas a mirar, dice Dios Lo que voy a hacer en ti, dice Dios Confía, pues, dice Dios Solo confía en mí, no en los hombres Confía en mí, dice Dios No ponga la vida en los hombres En mí, dice el Señor Te voy a mostrar mi gloria, dice Dios Te mostraré mi gloria, dice el Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, 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 ven Más poder de Dios En el nombre de Jesús Está caendo Su gloria sobrevive Espíritu Santo Yo siento la presencia de Dios Serrano, yo siento una manifestación que cae Salado de vidas Levantando al caído Yo puedo ver los enfermos Sus sanados en el nombre de Jesús Raga, raga y sin raga, raga y sin raga Raga, raga y sin raga, raga y sin raga Crea por tu milagro Fue para creer Declaramos los dones de poder activos ahora Fue, milagro La palabra sanidad en el nombre de Jesús Declaramos la unción del Espíritu Santo Declaramos la manifestación de poder Seclaramos la manifestación de poder activos Aclaramos la manifestación de poder activos